MISIÓN CÚMPLIDA Impresionante Ernesto MISIÓN CÚMPLIDA 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 Ahora están todos ahí metidos como una pelota al viejo. Seguro. Yo sería aconsejable ir a domingo, así de traquito. ¿Sabes? Porque ya está todo mojado, tío, y está cayendo y te van a decir... ¡Espérate! ¡Espérate! Hombre, yo seguro que no puedo porque estar en la calle... Pues es que a mí me toca la luz en la calle también, tío. Me toca la de la chica y la de... y la de siempre tuya, tío. ¿Sabes? A ver cómo. ¡Espérate! 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 ¡Gracias! Si es que... ...saltar antes de darle al camión cisterna. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.